Antes que nada, déjenme hacerles un anuncio especial, como ya lo pudieron notar, la mesa es nueva, es más, ni siquiera es una mesa, es una nueva barra que le compré a mi abuelita, especialmente con mis ahorros, porque su mesa ahí estaba, pues, muy mala. Es lo menos que podías haber hecho, cabrón. ¡Pero por qué me insultas! ¡Ya no me habías insultado! Sí, pero creo que tú me entiendes más que insultándote. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a RoccoRox y un nuevo video de... ¡Ah! ¿Qué se supone que eres ahora? ¿Qué no es obvio? No. Soy el rubio que siempre matan al principio de todas las películas de terror. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Seguimos con el especial de... ¡Hola, amigos! Y como dice en el título, hoy vamos a preparar una receta muy increíble de la preciosísima... ¡Cookcase! Esta receta es algo increíble, fenomenal, que yo jamás pensé que pudiera existir. ¿Sabe qué es esto, señor producción? ¿Qué? ¡Unos cupcakes que brillan en la oscuridad de fantasmas! Y para que no se haya más largo el video, pues comencemos de una vez. Solo anoten los ingredientes que les dejo en la descripción. ¡Ay! Por variar los ingredientes en la descripción, pero tengo una idea, para que se haga el video más dinámico, más genial y más rápido, vamos a ir sacándolos mientras los vayamos usando. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Ok! A ver, amigos, el primer paso, ¿por qué ese resto ya...? Esperen, esperen, ya me confundí. ¡Una, dos, tres! ¡Primero vamos a ocupar...! ¡Oigan, esto tiene una mordida de gato aquí! ¡Amigos, vean! Olvidan las manchas, esos son del video de los intestinos comestibles, pero vean, uno de mis gatos lo rasguñó... ¡Ay! Los amo tanto, pero maldita sea. ¿Tres cuartos cuánto es? ¿Más de la mitad o menos? Más de la mitad. ¡Ok! ¡Media taza de cacao en polvo, amigos! ¡Qué delicia! Aunque esta cosa sabe muy amarga, que necesita azúcar para saber bien. ¡Ay! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Media cucharada de polvo para hornear! Bueno, es mucho, ¿verdad? Así. ¡Un cuarto de cucharadita de sal! Te estapa la sal. ¡Media cucharadita de bicarbonato de sodio! ¡Ah! Bueno, es media cucharadita. Para este siguiente paso necesitamos dos huevos, un coso para batir los huevos, azúcar de la normal y azúcar de la café. ¿Y qué más? Así. Y vainilla. Y una taza. Y una batidora. Bueno, entonces primero tenemos que... ¿Qué? ¿Qué? Así. Que romper los huevos acá. ¡Ay, miren! Esto sí sirve, porque amigos, ¿qué creen? En el video pasado los huevos no servían. Ya estaban podridos y olían feo y así nos comimos el postre. ¡Qué divertido! Ahora corre huevo acá. ¡Ay! Sí sirves. Ahora tenemos que comenzar a batir. ¡Ay! ¡Qué divertido! Y volvemos a la sección. ¡Qué lástima que no se haya un pulpo, amigos! Porque ahora tenemos que añadir el azúcar sin dejar de batir. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ábrete, maldita sea! ¡Ay! ¡Debollos! ¡Aaah! ¡Es poquito de agua! ¡Aaah! ¡Es poquito de agua! ¡Está saliendo mal! ¡Aaah! ¡Comenzamos otra vez! Estamos batiendo y necesitamos... ... una taza de azúcar. ¡Ah! ¡Se maté! ¡Ah! ¡Es la taza de azúcar! ¡También! ¡Necesitamos... ... una taza de mascavado, azúcar, jorena! ¡Ay! ¡No camines! ¡Aquí está! ¡Yay! ¿Qué más? ¡Un tercio de aceite vegetal! ¿Cuánto es un tercio? Menos de la mitad. ¡Ok! A ver... ¡Ahí está! ¡Un tercio! Supongo yo que es un tercio. ¡Mucha grasa para seguir engordando, amigos! ¡Qué rico! ¡Y dos cucharadas de extracto de vainilla! ¡Pero que tal vez me estaba escuchando como de echar un chorro! ¡Ahí! Ahora viene una parte increíble, amigos, que voy a disfrutar mucho. Ponerle colorante negro como mi alma. A esta mezcla para que todos caguemos verde por las próximas dos semanas. Vamos a echarle un poco a mi... ¡Ay! ¡Un poco a mi... ¡Ay! Sí, yo creo que con eso es más que suficiente. A ver, por favor. ¡Acuérdenme! ¡Sal! ¡Sal! Acuérdame de quitarle la tapa. Bueno, vamos a hacerlo una vez. ¡Ay! Con un pedacito de huevo vamos a quitarle... ¡Ay! Vamos a quitarle la tapa. Ven acá. ¡Ahí dónde está! ¡Ven! ¡Maldición! 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 ¿Ya salió? Vamos a dejar la tapa que lo del huevo. No, ya. A ver, se cancela lo del huevo, amigos. Ahí se queda. Y vamos a quitarlo con los dedos. Ni modo. Aquí está. Sí. Pero no es fácil. Yo quería hacerlo más higiénico, pero bueno, fallé. Y ahora otra vez vamos a menear para que esto se haga en negro. Lo menea, menea, ya voy yo. ¡Ay! Perdón. Pues sí, amigos. Esto es negro y no mamadas. Esto es negro. O sea, no sé cómo lo vean. O sea, parece el elixir de mi vitalidad. Negro, negro, putrefacción, negro, odio, negro. Hasta me lo dio un ganas de comer así. Y este elixir es un sencillo buttermilk hecho con vinagre y un poco de leche. Amigos, fui a la tienda de rápido porque no había vinagre blanco y lo necesitaba. ¡Si se me olvidó! La señora de la tienda se me quedó viendo así. ¿Y ahora? Y después, ¿saben lo que me pregunto? ¿Esto es peluca? Tenemos que hacer también un buttermilk que se traduciría como leche mantequillosa. Y para eso necesitamos una taza de vinagre y leche, pero las cantidades, ¿cuánto hay? No, espera. Media taza de leche entera, que aquí la tenemos, great value, porque somos pobres. ¡Ay, maldita mía! ¡Ábrete! Ya. Una cucharada de vinagre. Ya. ¿A qué sobra esto? Amigos, el elixir de centauro o buttermilk de la cuquete queda súper espeso y esto está súper líquidoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero saber por qué. Si la he echado a escuchar. Bueno, vamos a echarle un poco más de vinagre. Es que el de ella está espeso y esto está completamente líquidoso. Y para eso le pones más vinagre, para que se haga más líquido. A lo mejor con el choque de vinagre y leche hace como... Y quedan una como... ¿Masa? A lo mejor, ¿no? Y ahorita ya lo pruebo. ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¡Sabe asqueroso! Ahora es momento de poner todo esto acá en donde está el polvo. Entonces, esto es muy emocionante porque es un trabajo para... ¡La hija de su puta madre! ¿Por qué, ching... ¿Por qué siempre que grabo ponen su... Música a todo volumen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bájenle! Primero, vamos a poner un poco de esta cosa. Y después, movemos. Meneamos, 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 meneamos. Y después, le ponemos esta cochinada que sabe asqueroso. Y lo volvemos a mover con la hija de su puta madre. Así, muy, muy, muy bien. Oh, sí, oh, sí. Menea, menea, menea. Después, otra vez con esta cosa. Le dejamos ir todo lo negro. Bien, así. Y lo volvemos a mover. Así, bien, divertidos. Hasta que mueran de tanta felicidad que todos irradiamos al hacer esto. ¡Y voilà! Ya tenemos nuestro elixir de roco. Para que se vea así. Ok, está un poco muy líquido. Entonces, vamos a echarle harina. ¿Qué es hacer en estos casos? Echar harina hasta que esto deje de estar líquido. Sí, muy bien. Ahora sí ya está espeso, amigos. Ahora sí ya parece cosa de postres. Ya no parece pipí negra. O sea, ya todo está bien. Ya, eso creo, espero. ¡Qué emoción y qué nervios! Bueno, solo es momento de meter esto en los moldes para cupcakes. Pero antes tenemos que precalentar a la gaviota. Ahora vamos a pasar la mezcla a los cosos estos. Dice la cuque que tiene que ser casi la mitad. Si quieres la mitad. Porque si no, se sale todo y pues no queda. Así que vamos a ponerlo. Ay, no estoy grabando. Qué idiota. Así que vamos a ponerlo hasta la mitad que supongo yo. Es como por ahí. Ese sí. Ahora con el que sigue, amigos, y así. ¡Qué emoción! Y una vez que el horno está precalentado y esta cosa ya está lista con la cosa negra. Es momento de introducirlo a la gaviota para que pasen... Creo que 21 minutos. Dijo algo así. No sé, 20, 21 minutos. Adentro para que se hagan unos deliciosos cupcakes diabólicos satánicos negros. Vamos a meterlos, amigos. A ver. En el nombre de Dios con tu estrenón, amigo. ¿Cómo le ponemos el molde para cupcakes? Adrián. ¿Adrián? Es que todos tienen nombres de hembras. Ok. ¿Qué tenemos que hacer mientras esperamos? ¡Bailar! Bueno, amigos, ya pasó el tiempo, pero vamos a ver si ya están. Entonces, ay, no me vaya a quemar. Ay, no, sigue aguado. Vamos a dejar los otros 10 minutos. Ay, cómo me choca esperarlo. ¡Odio! Ay, cállate, Rocco. Grintas mucho. ¡Me vale! Una eternidad más tarde. ¡Listo, amigos! ¡Ya sonó! Y ahora es momento de sacar nuestro... ¿Cómo se llamaba? Molde. ¿Cómo se...? Adrián, el molde. Ah, sí, ese. Tenemos que sacar a Adrián el molde con su... ¡Ay, ven! Ven. Maldita sea. Qué difícil es ver todo con una mano. Ven acá. Ay. ¿No estás caliente? Bueno, sí estás caliente, pero... Ay, bueno, ya. A ver. Ay, me quemo. Y vamos a dejarlo arriba de la gaviota. Sí, para que se enfríe. Ahora se supone que tendríamos que hacer una mermelada casera que quedara de frambuesa, así sanguinaria, así. Pero qué flojera. Yo, la verdad, compré una mermelada de frambuesa porque, digo, no es de frutos rojos. Frutos rojos. Qué rico. Una mermelada de frutos rojos. Pero sí vamos a hacer algo especial con esta mermelada. ¿Están listos? Lo primero que necesitamos es una mermelada, como pueden ver aquí. Ahí donde hay una cuchara. Ay, maldita sea. Espérense. Vaciamos nuestra mermelada de frutos rojos deliciosos a un recipiente. Y después necesitamos M&M's, amigos, porque todo relleno con M&M's sabe mejor. Traten de hacer una mezcla homogénea y suculenta. Ay, ¿por qué esta maldita mermelada está toda aplastosa? ¿Así es la mermelada normalmente? Bueno, vamos a poner un poco de M&M's, más de M&M's, sí, así, perfecto. Y vamos a volver a mover hasta se me hizo agua a la boca. Oh, qué delicia. Esta mermelada se llama mermelada de frutos rojos y M&M's por rojo. Qué original soy, vean. Vamos por otro costo de estos. Y por dos barras de mantequilla. Originalmente necesitaríamos dos barras y media. Pero nosotros tenemos dos. Entonces, pues vamos a reducir cantidades, como siempre le hacemos, ¿no? Y ahora tenemos que batir. Esta noche en Roqueando Matemáticas con Rocco presentamos el problema de la mantequilla. Si utilizamos dos barras de mantequilla, o sea, 100 gramos, y ella pide 225 gramos, ¿cuántas tazas necesitaríamos si en la receta original pide 5 tazas y medias y nosotros solamente utilizamos 100 gramos de 225? 2.75 tazas. ¿Estás comiendo? No. ¿Por qué nada más te veo masticar como burro ahí? ¡Vanquilla transparente! ¿Dónde está? ¿Qué está? A ver, Javi. ¡Ah! ¡Fuella! ¡Curre a la isla! ¡Ajá! Ahí. Yo creo que un poquito más, pero no pasa nada. Ahora viene, amigos, lo que hace brillar los cupcakes, que necesitamos agua tónica. Yo no tengo idea qué es el agua tónica, amigos. Pero antes, amigos, tengo que probar qué es esto. Yo jamás había probado agua quinada, ¿o qué es? Bueno, no sé, a ver. Es perigosa. ¡Qué rico! Necesitamos dos cucharadas, pero... Bueno, vamos a calcularle. A ver. Una cucharada. Otra cucharada. Ya, ya con eso. Bueno, uno más para el duelo, ¿verdad? No. Ahí. Le echaste demasiado tónico. No. Porque todo lo estaba reduciendo. ¡Ay, es cierto! Bueno, ya ni modo, seguramente brillará más. ¡Ay! ¡No! ¡Pues me dijiste! Para que te lo echen directo con la mano. ¡Pero no sé calcular! Pues tú las cuatro. No, mira. Ahí está. Dos. Bueno. ¿Cuál es dos? Me echaste cuatro y cachito. No, dos tazas. Si ustedes quieren saber la explicación de por qué el frosting necesita este tipo de agua para funcionar, vayan a ver el video original de la Kuker, porque ahí ella nos explica el por qué brilla en la oscuridad esta cosa. Y la verdad, no tengo ni idea si cuando hagamos pipí va a brillar en la oscuridad. ¿Ustedes creen? ¡Qué asco! ¿Perdón? ¡Fue esto! Lo juro... ¡Ya! Y una tosa de agua tónica, ¿ok? ¡Ya! ¡Perdón! ¡Ya! ¡Perdón! Ahora sigue otro paso que va a hacer que nuestros cupcakes sean aún más brillantes y relucientes. Y lo que necesitamos es gelatina. Aquí la tenemos. Bueno, yo compré un acero sin azúcar porque pues estoy a dieta. Pero ella nos recomienda utilizar una gelatina de limón o de lima. Pero yo encontré esta cosa tan curiosa que tiene brillos comestibles. Es de sabor, se desexplosiva. Entonces, si tiene brillos comestibles, pues seguramente va a brillar más, ¿no? Pero antes necesito media taza de agua hirviendo. Esperen, me voy a hervirla. No me ha tardado, no me ha tardado nada. Espérenme un segundo. Ya tenemos aquí el agua hirviendo. Lo voy a poner aquí. Y vamos a abrir nuestro sobre de gelatina. ¡Huele delicioso! Y ahora agregamos una taza de agua tónica, amigos. ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¡No! ¡No, no, no! ¡Baja, baja, baja! ¡No, no te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡No! ¡Baja! ¡Uh! ¡Métale el dedo! Sí, pero quiero hacer una queja muy seria. ¿Qué marca eres? ¿Dónde estás? ¿Qué marca eres? A McCormick. Porque su gelatina no tiene brillos, amigos. Yo no le veo ningún brillo. Bueno, aquí ya tenemos la gelatina roja que con disque brillos que McCormick miente y no tiene nada de brillos. Y aquí tenemos la gelatina verde cero azúcar porque estamos a dieta. Y pues vamos a esperar a que se le baje la espuma para ver si queda más transparentosa. A ver cuál de las dos es un éxito. ¡Qué emoción! Ahora lo que tenemos que hacer es algo muy difícil, amigos. Tenemos que partir en el centro un hoyo. Ay, no, esto está muy difícil. Voy a buscar algo con lo que pueda ser un hoyo. Espérenme. Bueno, así. Les decía que tenemos que hacer un hoyo en el centro. ¡Ay! ¡Ay! De todos los cupcakes que parecen pingüinos. ¡Ay! 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 ¿Qué le pasó a mi mermelada? Amigos, ¿qué le pasó a mi mermelada mágica? ¡Se ve asquerosa! ¡Parece que me vomité aquí! ¡Ay! ¡Mi mermelada! Bueno, de todos modos, ignoren que se ve súper vomitivo. Vamos a poner la mermelada en el hoyo de cada uno de los cupcakes. Mermelada, en hoyo, mermelada, en hoyo. Así que espérenme. Ahorita lo hago. ¡Wow! Ya está nuestra mermelada adentro de nuestros cupcakes. ¿A poco no se les antoja? Y todos. ¡No! ¡Ay, amigos! Esto ya duró demasiado tiempo, así que vamos a hacerlo todo en cámara rápida. Lo que hice fue meter la cosa blanca en la jeringota esa de inyectar dinosaurios y comencé a adornarlo. Porque se supone que deben parecer fantasmitas. Que no parecen fantasmas, amigos. Ya sé, pero usen su imaginación y repitan conmigo. ¡Son fantasmas! Y después de eso tenemos que meterlos unos cuantos minutitos al congelador para que la cosa blanca se haga dura. Eh, ¿qué? Bueno, sí. ¿Y qué tenemos que hacer mientras esperamos? Sí, bailar. Ay, y ya por último tenemos que sumergir la cosa blanca ya dura en las gelatinas. Solo lo blanco. No vayan a chopear el cupcake en la gelatina así completo. Lo vuelven a meter al congelador unos cuantos minutos y listo. Por fin terminamos. Y así es como quedan nuestros cupcakes fantasmagóricos de Halloween que brillan en la oscuridad aunque todavía no sabemos si brillan o no. Y no podemos decir que es rotundo éxito o que salieron bien hasta que no brillen, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Ah, bueno, sí. Si ustedes están preguntando qué es esto, bueno, lo que pasa es que se supone que los blancos son fantasmitas y le teníamos que poner ojitos comestibles para que fueran fantasmitas comestibles, pero se me olvidó comprarlos. Entonces los adorné con las cosas a las que más les tememos. La chancla de mamá. No te ama. ¡Un fantasmita! Y el visto de tu novia. Y aquí una cara fea. Y este no tiene porque me faltó. Cupcakes de Halloween fantasmagóricos. Bueno amigos, estamos en la oscuridad del baño con una luz... ¿Qué es esto? Luz negra. Y estamos viendo si brilla, aunque no estoy seguro que eso sea brillar. ¿Brilla o no, señor producción? Porque pues si apunta mi mano también brilla. O sea, no sé si es un éxito o no. No sé si está brillando o no. A ver, quítala, quítala, quítala. Porque así, o sea, vamos a ponernos en donde no da nada de luz. Pues no brilla nada. ¿Ven algo? ¿Ven que brilla algo? A ver, entonces vamos a ponerle la luz. No sé. ¿Brilla, señor producción? No. Ay, amigos. ¡No brillaron, amigos! Entonces no fue un rotundo éxito. Fue un fracaso. Un fracaso horrible. ¡Tantas horas! Empezamos desde las 2 y son las 5. No lo puedo creer. Bueno, al menos tienen que saber bien. ¿Quieren probarlos? ¡Sí! ¡Pues venga, por favor! ¿Está rico? ¡Deliciosos! Bueno, al menos no brillaron, pero son deliciosos. Fue un fracaso en cuanto a brillar. ¡Pero fue un fracaso en cuanto a brillar! ¡Pero fue un fracaso en cuanto a brillar! ¡Exito en cuanto a brillar! Muchas gracias por haber visto este video, amigos. Si les gustó, recuerden darme un like y compartirlo con sus amigos. Y suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones. Y si no me conocen, hola, ¿cómo estás? Soy Rocco, suscríbete a mi canal, soy muy sensual. Y recuerden que nos vemos en el próximo video. Ya faltan solamente dos videos para que finalicen el especial de Halloween Rocks. Recuerden que los fucking amo. ¡Bye!